money, 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 money si me llaman yo estoy ready tomando del geni madafaka subo el level, me juego might crazy estoy subiendo al Barcelona como lo hace Messi estoy escupiendo, los blow dicen que son amazing estoy entrando al VIP y el de Ducky y el de Ducky lo he visto ya Pero hoy, de hoy, después llegó el Duki ¿Qué dices, bro? Linkila, vamos a verlo Ya no, pa' mi gente de Londres O arranca Si quieren morir ellos son muy pocos hombres Que si quiero les pongo el porqué ¿Dónde? Ok, ok, vuelven el conde Ellos me quieren frenar Pero saben que no, Duko lo rompe Están tratando el albino y lo deja a todos tirados Me escuchan en Miami Y también en Stalingrado Duko lo hace super logrado ¿Qué más motherfuckin' sensations? Ellos no me frenan Mami, siempre gano el versus Ando en el nexo, no me tropiezo Las pesas las preso Hijo de puta, ganando los presos Triplico los sesos, tengo más neuronas que antes Duko siempre rap es elegante Los de puta son elegantes No me frenan, ey, ante mí Están parados, ellos y yo los quiero Estoy bowling como los Lakers LeBron Estoy cabrón El tiempo Dándole rápido y no Voy dándole siempre chico Cuando la gente habla de mí Bro, el Duki como entra Rico Drill, sí, Rico Drill Duki si quisiera, bro Dame caso que Buah Rapea, rapea Tiene algo que no tiene nadie Tiene algo que no tiene nadie, bro Duki es uno de los mejores en este estilo Nunca he escuchado un drill de Duki, ¿no? ¿Ha salido algún drill de Duki? Yo creo que la rompe La rompe un drill de Duki Le voy a decir que yo ya salí de la mimo Le digo que ahora me encontré conmigo mismo Ninguno me puede decir que no tengo un cimo Tan por loco voy a decirle que está en el abismo Hijo de mi puta, esto no es un sismo Pero voy a decirle que mis blows Está muy pegado, pero también Vengo motivado como un alien Hijo de mi puta, yo ya lo dejo sin aliento Porque lo reviento Cada vez que digo a alguien Que me quiere escuchar muy bien Pero no lo saben tan bien Buenos Aires, estamos representando guachines De que hacemos en el quinto Es un mando fucking cypher ¿Qué? Estos pelotudos me quieren tocar Ninguno se puede acercar también Hijo de mi puta, no les vamos a cantar Solo vamos a rapear para mostrarles que Nunca se nos pasó el tren Porque nos subimos a la primer andén La primera parada, cambemos de estación Hijo de mi puta, y ahora estamos en una mansión Tiene cuatro pisos, pero bueno También todos saben que cada vez que rapeo Bueno, yo levanto bolos, más noche Tengo la clave en este terreno Porque ninguno sabe que cada vez que nunca le freno Hijo de puta, saben que en realidad yo siempre le pego Hijo de mi puta, me ven y me dicen Diego Porque ninguno sabe cómo lo prendo fuego Cada vez que yo le digo que en el cielo me le levo, pero nadie Como quiero ganando como ajedrez Yo me quiero frenar, pero a la vez Le demuestro que es como un árabe Tengo demasiado de cocha Le demuestro que es como un chavillota Increíble, como arrabe La manda fucka, saco exodia Mi ex me odia, porque Cada vez que salgo de la relación Dime Fucker, fucker No me pueden parar y me agarra Fobia, es obvio Que no me pueden frenar Que flow tiene el otro Escúpenlo, flow como juego Como fuego Dale, nego Suena como Estego Ok, lo armo como Lego Como pieza de shenga Motherfucker, gano la contienda Mi flow nos venden en tienda Mami, espero que lo entienda Y no que hay manera violenta Nosotros rayos ultravioleta Un poco siempre la conecta Motherfucker me respeta Tremendo, tremendo Duki tremendo Y Rikila Hay un talento en Argentina Increíble, ¿no? O sea, no es hasta raro, bro ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Guau, me flipa, ¿eh? Y Duki la rompe La rompe en este estilo La rompe, ¿no? De encima no me encuentren Suena en toda la avenida Y sueno lento Vuelvo para atrás Constantemente en el momento Es que tengo gala Ustedes no nos tenen ¡Dem! ¡Eee! 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 Se ha sacado unos flows increíbles ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con el duco ando soltando flow ¡Uh, uh, uh, uh! Y lo hacemos Nero original Con Lidky y la mami Digo, you know Porque siempre apagamos el celular A lo feca que no llama, mami Vamos a empezar A clavar la rima Tengo todo para acomodar Donde quiera Nero Puedo saber dónde voy a estar En un par de meses No tengo ni que comunicar ¡Eee! ¡Eee! Ellos tienen mucho De qué hablar ¡Eee! ¡Eee! Cómo empiezo solo a improvisar ¡Eee! ¡Eee! Hoy estoy medio pintado Con este beat que no me ha acomodado Pero igual ¡Papos! Se ha tirado una increíble Usted fue vengana, ¿no, chicos? ¡Qué tremendo! Por la próxima base Es brutal el flow ¿Sí o qué? ¡Eee! Si me llama Yo estoy ready Tomando del geni Motherfucker Subo el level Me juego my crazy Estoy subiendo al Barcelona Como lo hace Messi Estoy escupiendo los flow Dicen que son amazing Estoy entrando al VIP Con cara de romper Todas las botellas Mami ya lo sé Duco ahora es una estrella Vaya temazo Vaya temazo Se está sacando Callejando otra galaxia Cambia su fracancia Muy, muy fresca Subo el flavor Más debajo un compact Ando con compas Mami con cosmic tropas Ustedes, bro, saben que no suenan bronca Sos burro teclado Conca No le vi la cara Nunca se llené preguntas Cuando me escucha rapear Y como entro con mi junta Sáquenla a la piscera A ver si los trucos apuntan Motherfucker Es más le puedo responder La pregunta que tenga de mí De lo que hago Mami saben que ahora estoy triplicando esos pagos Dicen como lo hacen Me parece que el Duco es mago No le digo que los disfruto mientras lo grabo ¡Uh! 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 El cielo cayó una estrella ¿Quién fui yo, mami? ¿Qué me va a decir? Ey Cuando lo hacemos, dejo la huella Ey Mami, ni te cuento si lo voy a activir Ey Lo del espacio, tú ya no conoces Mami, esta noche vamos a ponerte en pose ¡Waah! Mami, hacerlo pa' que goces Nos tomamos tres botellas de roces Hoy con el Duco, un whisky, no te conoces ¡Eh! ¡Uh! 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 Para hacerlo, si querés, llámalo a José 2, 0, 8, 2, el número en Ponce Mami, nos vamos pa' Carolina ¡Uh! 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 ¡No puede ser! ¡Esos abundos! 1, 2, el número en Ponce Mami, nos vamos pa' Carolina Y te sube solo, mami, tu la cocaína ¡Uh! 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 Como juega, bro Hace lo que quiere Puto FMK, bro Puto FMK, tío Que bestia, bro Pero Es que es increíble Es que yo quiero este tema Es que yo quiero que este tema salga y escucharlo En esa casa pago tirando ese flow Pagar el precio, yo no soy más de esos necios Cuando lo hacemos, mami, rompe todo eso Yo ando con mis agüesos Ninguno va a caer preso Porque lo hacemos, mami, salimos ileso Toma el flow, dime Lo engancho yo Matando al cancho con el flow, my bro Como my brother, como Canelo Lo hacemos, te agarro el pelo Si quieres, mami, tiro el anzuelo, mordelo Ando en el agua Navegando solo porque quiero mostrarte que me gusta, mami Nos fuimos para agua Pero tengo un pulco en el reguro que no vas a regular, mami Lo hacemos prendiendo A veces te mueves tan bien que me vuelvo loco Ey, quiero mostrarte todo lo que haces en la cama, mami Si yo te provoco Estoy tan loco que me llaman y preguntan cómo es Y estos wechines saben bien que yo los muevo tan flex Esto no me muevo tan solo con más nada, mami Estoy tan nervioso Tan frío que me siento siempre bien Así que ven todo lo que te puedo aparecer Solamente quieren tocarme y no pueden hacerlo tan bien Ellos ven que cuando aparece el líder va al cien Porque estos saben que soy el soldado del IT El IT no te comité Todo lo que digo no estoy yo en el comité Solo ven que compiten Todo lo que quiero cuando lo hacen bien Digo, de mi puta no te van tan chill Así que lo vamos a dividir cuando siempre voy a cien Ninguno sabe todo lo que hicimos para llegar arriba Así que ok Cállense en la boca que yo lo pido Tú eres un soldado de puta Así que estamos siempre free Siempre cuatro se lo hacemos como tres Estos wechos no están como dos pero vos como ves Somos como uno pero ahora somos tres Nos unimos los dos y hacemos un trío con tu ex Mami suena fino Tú vos lo disfrutas como un vino Siempre estás grabando en el camino Motherfucker sabe que es la verde y por qué rimo Tiene mucha presencia en el beat dookie bro Esa mierda va conmigo Yo estoy parte de mi amigo También pa' mi enemigo Y gracias a ellos que me hago conocido Fuck them Hablan tanto tiran tiran los escribos Ya lo dijo Dugo Lucho en un estribo A veces Lucho rompo los estribo Salgo como quiero con las que eres que no escribo Ey Motherfucker freestyle Grupo en la lista Si le falta mecha Dugo brota en la chispa Se toma un six pack Pero no tiene un six pack Baja six flag Como quiere Ignite Es medio de la noche bro Deo Te deo de la noche Oh como era Que bueno bro Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Mañana vemos un poco mas de esto Pero increible bro Que bueno Que bueno Que bueno Cuando는 museum